Casting Móvil 2018, Mar del Plata Hola, me llamo Federico Buccino, soy de La Plata y tengo 23 años Y ahora me toca cantar el tema de Denny Oshan, me rehuso Ya no puedo creer, ya no puedo creer Nena, discúlpame, si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real es de vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel, y cómo olvidarte mujer Ya no puedo creer, ya no puedo creer, baby, no Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más